Bueno amigos televidentes, en el despacho anterior yo les mencionaba que no teníamos datos, pero en esta ocasión sí, tengo el de la urna 32-66. Déjenme comentarles que el PSP tuvo 5 votos, Unidad tuvo 30, Arena 85, el FMLN 4 y nulos se registraron 3. Y también está la urna 32-43, donde PSP no tuvo ningún voto, Unidad 32, Arena 101, el FMLN 24 y como nulos son 6. Y también la última que tenemos que es la 32-40, el FMLN tuvo 105, Arena tuvo 92 y Unidad tuvo 26. Hasta el momento ese es el rango que se maneja, entonces creo que dejamos hasta acá esta información y estaremos pendientes del conteo que tendrán las otras urnas para llevárselo a usar esta información hasta la intimidad de sus hogares.